Y el ganador del automóvil de este primer trimestre que corresponde a febrero, marzo y abril es... Rubén Micolta de Buenaventura Hola, Buenaventura es color, Buenaventura es sabor, Buenaventura es humor, Buenaventura y el mundo sonríe con Rubén Micolta de Chocolate Mundial en Toma tu Like Resulta que otro primo mío era bastante, bastante comelón y entonces se fue, una señora vendía empanadas Y entonces se fue donde la señora que vendía empanadas y le dice, ¿a cómo tiene la empanada? A mil, listo, véndame una La probó y sabe bien, ¿y usted tiene ají? Claro, todas las personas que venden empanadas vendían ají, ahí tienen el ají Así que agarró y... Todo el ají se lo echó, agarró y... Ay señora, rica la empanada, oye, oye, el ají está medio, medio, medio Y la señora, oye, pero se me comió todo el ají en una sola empanada Al otro día la señora volvió el tipo, la misma empanada, se echó todo el ají, se lo comió Eso no era una empanada con ají, sino ají con empanada Así que la señora el otro día dijo, este no me lo aguanto Consiguió todos los ají más picantes, los mexicanos, los de todos lados del mundo Le echó ese, eso para estapar cañería, le echó ese todo, ¿verdad? Y agarró y... volvió el tipo al otro día Señora, una empanada, ¿tiene ajícito claro, papi? Ahí está todo Agarró el tipo y... Agarró el... Se le salieron las lágrimas y le dice, ay doña, menos mal le echó más picantico Porque yo ya no iba a volver, ¿oyó? Sigue sonriendo Volvemos con más chistes dentro de poco Toma tu like, Buenaventura sonríe No, 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 no Gracias.